Pasemos revista a lo más urgente y a lo que es un clamor ciudadano permanente, más seguridad. El 9 de enero pasado, el presidente Daniel Novoa firmó el Decreto Ejecutivo 111, documento que reconoció la existencia de un conflicto armado interno y donde se dispuso la movilización inmediata de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en todo el país, para controlar el temor y la preocupación que sembraron en la población más de 20 organizaciones delincuenciales que fueron catalogadas como terroristas. En acciones, militares y policías ejecutan intervenciones en centros penitenciarios, realizan operativos en puntos denominados calientes que han posibilitado la captura de miembros de organizaciones terroristas y constantes decomisos de armas y droga. Según la visión oficial, esto ha dado sus resultados. Estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. En lo político se afianzó, en momentos con fragilidades, una unidad política entre la bancada oficialista con el correísmo y socialcristianismo, que permitió la aprobación de tres leyes urgentes enviadas en materia económica. Una cuarta que pasó por un allanamiento tácito por parte del legislativo y una quinta cuyo análisis recién arrancó en el Parlamento. Hoy contamos con el respaldo de la gente a raíz de todo el trabajo legislativo. Y sobre trámite legislativo, se analiza al momento la proforma presupuestaria para el ejercicio económico de este año. En el presupuesto se contempla aumento de recursos para seguridad, salud y educación. Y esto para nosotros ya es un primer esfuerzo. Para abril, más de 13 millones de ecuatorianos irán a las urnas para pronunciarse en una consulta popular donde se abordarán temas relacionados a seguridad, justicia, inversión y empleo. Y donde esperamos que por los ecuatorianos, por el futuro del país, haya un sí. Los desafíos para Daniel Loboa son enormes para lo que resta de su gestión. El tiempo marcará el ritmo de su éxito o de su fracaso. Javier Ceballos, Noticias 7.